Ok, me quedo en esta parte, ¿verdad? Pero... Vamos rápido a hacer unas cosillas No importa lo que sirve... Bienvenido ¿A qué necesita esta para... Mejorarme mi arma? ¿Estás aquí? ¿Dónde se puede? ¿Y esta media luna? Necesito cuatro de media luna Ok, necesito comprar Ah, looks like you've dealt with the puppets The king of puppets We still... I must fight The light shines I always whelp Ah, thank you for coming I was going a bit stir-crazy As the poets say Coop top in the hotel Why don't I read the contents I'm sick and tired of reading conversations between society's elite Hide these, kill that, steal those It's all the same And the people who want them deciphered act as if it's the end of the world if they can't read them immediately Huh, tiresome I am a simple, albeit brilliant man Solving the code is what makes me happy And with a friend at my side What more is there to wish for? Perhaps sometimes I share too much Thank you for listening A little extra for you in there, my friend Thank you Ok, I've done this 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 ¿De media luna? ¿De media luna? Voy a comprarme Ocho de media luna No matter what serving Welcome to No matter what serving How come Para los que no tengo el dinero Ok Necesita de luna llena Allá Vamos a donde nos marcaste Brother Ahora está abierto Oh You're here See I told you I do it No trace of Alodoro inside though And the hermits cave itself is too deep for me My next stop is the relic of Trismegistus One of Alodoro's favorite treasure hunting grounds I'm curious why he'd go back there time after time Oh Maybe I'm getting the hang of this sort of work See you later Treasure hunter Treasure hunter Gracias Thanks for having me I'm getting the hang of this I'm getting the hang of this I'm getting the hang of this A la madre. Me mató esa mierda. La disrupción. Dice que me puse el anillo, el emblema. Dice que me puse. A broncetes. Ok, ¿cómo llego ahí? Ya no me confío de verdad. Tiene que haberme dejado que es por ahí arriba. Ya no me confío de verdad. Seguir explorando. Seguir explorando. No me confío de verdad. 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 ¿Cómo ves mi arma? ¿Cómo ves mi ermita? ¡Uy! Ojo de cortado de acero negro Hay un pomo Necesito verificar cuál es Apenas se ve Leon Apenas se ve Es que sí Está muy oscuro El agua se extraña No sé desde cuándo Pero mis lágrimas Y mi sangre También se han vuelto azules He visto la revelación De las mariposas azul Me ha pedido Que la libere Que la libere De esta prisión temporal El hada El hada está lejos El hada está llorando Las manillas del reloj Han dado vueltas y vueltas Para encontrar el futuro Creo que no me gusta Que se ve bien rápido El futuro del chico No? No! 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 Ok! Hola, Mauser. Está pesadona. ¿Cómo se encuentra, joven? Buenos días, buenas tardes. Sí, sí la uso. Pero la uso con los voces. Dejo aquí lo que escribió la mariposa. Recuerda, eres humano. Es el momento de abandonar los hilos. Atavio de casa de gato negro. Ya, es todo aquí. No sé dónde más ir. ¿Cómo estás, Máximo? Máximo, ¿cómo te vas para allá? ¿No hay otro camino? ¿Es en serio? ¿Ya hasta aquí llego? Pensé que había otra forma. No sé. A ver. ¿Cómo es que no hay nada? Todo bien, todo tranquilo. Aquí dándole al ice. O pi. Pero es que ya no hay nada de camino aquí, mira. Pensé que había algo extra. Bueno, así está el arma y esto. Y este minibus, pero... Con mi achón, mira. Con este... Es un machetón, más bien serio, ¿no? A ver, vamos a probar el arma que me dieron. Vamos a ver cómo se ve. Ah, es esta la que dices que es de fuego, ¿no? ¿Cómo estás, Silver? Buenos días. ¿Cómo te va? Bienvenido. Es esta la que creo que dice este Leon de fuego. Es que ya no hay otro lugar donde ir. Acá está. Como si fuera carbón, ¿no? Mira. Exacto. La otra que está más gigante. De plano, no. Está como un poco de incongruente, ¿no? La que está más pesada con una mano y la que está más ligera con un lombro. Vamos a ver qué tal le hace de daño. Obviamente, como es nivel 1, supongo que está... Está muy relajada. Ya, falla. Win. Aquí anda, Leon. Lionel. Vamos a ver qué hay allá. Un poco de otra vueltecita, pero... A ver si vale. Ay, Dios. Para lo que me dio. ¿Cuál te costó más a ti, Máximo, de estos? ¿Cuál te costó más? Por favor. Vamos a ver si. ¿Cuál te costó más? ¿Cuál te costó más? Estoy tratando de mirar al señor Alodoro Pueden encontrarse más tarde Ok ¿Cuál se te hizo el jefe más odioso? Que tú digas, hijo de puta, me costaron horas De media luna, a ver Vamos a comprar el media luna, creo que nomás puedo comprarle dos Estoy pobre, nada más me alcanzo para una Se acabó mi dinero ¿Pero cuál pongo es que, pues? ¿Este? ¿Este? Esta arma la acabo de agarrar Aseguo ¿Este? Sí, esta Esta la acabo de agarrar ahorita ¿No? ¿No? ¿Este? ¿Este? Gracias por ver el video. Está bueno. ¿Cómo estás Tony? Buenos días, buenas noches. Ya no tengo dinero. Voy a tener que avanzar en la historia. No hay money. Vamos a seguir. Yo ahorita consigo dinero porque ya no tengo para comprar nada. Ando pobre. Está bien, no oscuro. Este es un farsante. Voy a fuerza a este, Máximo. Estás aquí buscando a Geppetto, ¿verdad? El fox y el cat tienen a ese viejo hombre. Ellos tomaron la submarina de ese barco. Probablemente fueron a la isla de Alchemist. Debería haber otro. Deberías comandiarlo. Si alguien le pide, no lo vi. Debería haber algo que se ha quedado en el barco. Si alguien le pide, no lo vi. Soy solo un invitado aquí. No hay obligación especial al hotel. Voy a fuerza. Motricidad se llama aquí, ¿no? Motricidad se llama. Creo que sí. Bueno, te voy a hacer caso, Máximo. No puedo matarlo. Él traicionó, hijo de perra, ¿eh? No puedo matarlo. Ah, estas armas... ¡No, mamá! ¡Y no tengo dinero! Esta se ve buena y esta. No la puedo matar. ¿Ya viste? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Esta arma, vamos a probarla. A ver si está mejor que mi espadón. ¡Eh! El espadón lo desapareció. ¿Viste? A ver si está mejor que mi espadón lo desapareció. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Se hace mini cuando la guardas, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Ahí, ahí, ahí! Forma de Tiburcio Sofía Es automático Ya lío, ya casi por el final Hmm Se supone que ese es el Hava Madrina, ¿no? Del Pinocho. Que la matemos. Tampoco la puedo matar. Ok, tengo que seguir el camino porque no hay otro lado. Esta arma siento que me va a gustar, ¿eh? No quiero. No quiero. Como aparece el Cursor. ¿Por qué te llamas a tu amigo? Nuestro nombre es Romeo. Hola, ¿estás tratando de ser un Stalker, también? Vamos a practicar juntos. ¿Cuántos finales son de este juego? Después de Silver, es lo que voy a ver. Todavía no sé qué voy a jugar después de este. No importa si un viejo como ese caja el botón. No digas eso. Es agradable que tengas una familia de todo. Estoy hablando de esto. Oh, ella está aquí. ¡Atrájela! No, esa celda está larguísimo. No, esa celda está larguísimo. Ahí hay otro que... Por favor, enseñame cómo usar una Cursor. Tú eres un Stalker legendario. ¡Oh! 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 Ahí vamos, ahí vamos. No sé cuánto me falte. Me está haciendo Leon que ya voy en la recta final. No sé si lo termina ahorita o en la noche. ¿Qué quieres? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Está muerto! Bien, trupe. Yo estaba demasiado tarde. Quiero que me llegara antes. Quiero dejar aquí más pronto. Quiero que me llegara más tarde. Si no sabía, resultaría esto. Si fuera de esta manera, debería pasar. Están demostrando esto. A su mecha, ve Voy a tener que correr Juni Muy bien, Juni, aquí mira Mira, aquí voy a pasar corriendo Aquí no me van a matar Aquí no me van a matar A que dejen aventar Ya casi es un niño de verdad Pues El pelo le crece, mira No me van a matar Ah, este arma cayó perfecto para esta parte Esta ya no me sirve Esta si me sirve Oh, esta genial esta arma Y más que los chamusca Los deja como brochetas Es hemorroide Es etapa de juventud de Pinocho No me sirve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me te llevo bien poquito juntado 4.000 Abrasivo de ácido ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa que esa es la cosa, verdad ¡Ay Dios santo! ¡Vos! Bueno, lo importante es que Te hicieron algo el fin de semana Ok, nomás unos golpes Ok, nomás unos golpes Ok, nomás unos golpes Ok, nomás unos golpes Es que hace que me regenera bien lento No manches Ok, nomás unos golpes La ven, te dije, la tercera es la vencida ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Andas fuera de tu casa, ¿no? Mira, ahí está, la agarré Y ya está, la agarré ¡Suscríbete! 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 ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Qué pasó ahí? ¡Se cayó! ¿Qué pasó? ¡Estuvo chusco! ¡Estuvo chusco! ¿Salvado por el Puck? ¡Oh! ¡Ya ando bien precavido! ¡Este juego también te salen por las esquinas! Yo creo que por eso te la ponen... Yo creo que por eso te la ponen al... Y se marchó ¡No mames cabrón! Lo que yo creo que por eso te la ponen al final Porque así está muy buena ¡Está muy poderosa! Esta arma ¿Dónde se fue? ¡Suscríbete! 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 Está muy bueno el juego Es que me acuerdo que estaba jugando otros títulos Cervas Cervas Toma como lo rebana 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 Yo creo que no sales dos veces Porque si no la gente Vendría a farmear estos wey Y te dan un chingo Si no, te dan muchísimo Te dan un chingo 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 Lástima que no va a haber otro Yo sé que se había movido Disrupción No Te dan un chingo Te dan un chingo Te dan un chingo Como es una trampa La mariposa te lleva Hacia ellos Te dan un chingo 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 No hay nada, no. 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 Ah, qué bueno. Pensé que era manual. A veces se compraban un dedal de metal por eso. No hay nada, no hay nada, no. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, 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 no hay nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo puritas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo llego ahí? A ver. Vamos. No. Mevy. No. Tampoco llega. Ay. Dios. Hay una abertura de este lado. Es. Esperen. Me di cuenta. !? No te preocupes, gracias a estas cosas. No tengo la llave, maldita sea. Esta es la llave trinitaria. ¿En serio? No tengo la llave, no tengo la llave, no tengo la llave. Genial. Ah, voy a pelear. A ver si con esto puedo hacerlo. Yo vi algo azul aquí. No tengo la llave, no tengo la llave. No tengo la llave. ¿Por qué tienes que ir a la llave? No tengo la llave, no tengo la llave. me first and I actually thought we were friends was any of that true in the end I really don't care there's only one reason we were given a mission I'll let you go if you give me gold coin fruit sometimes you can buy friendship it's the best way to make a friendship who knows but so much talking I'm tired of that too now there's no way around it you and I are going to continue this conversation stalker style and those conversations only end when somebody dies so let's chat you god damn talking rag doll you don't get near my sister got it stay alive even if it means fighting dirty that's the sweepers way stay alive even if it means fighting dirty that's the sweepers way ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué es una locura? No quería ser un desastre a mi hermana. Era el hermano de la Máscara de Zorra. No quería ser un desastre a mi hermana. No quería ser un desastre a mi hermana. Nice off. Tres punta caros. ¡Está bien caro! 11.000. ¿Cuánto tengo aquí? ¡Grabi! 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 ¿Te aviste ahí arriba, Kai? ¡Suscríbete! 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 ¡Alpinocha Phil! ¡Suscríbete! 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 Piso que ya la mejoré Pero siento que No les hago nada 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 No llega No les hago nada 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 No puedo pelear contra ese wey porque me va a matar No les hago nada No les hago nada No les hago nada No me voy a matar 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 ¿Dónde bajas, cabrón? Me había escuchado Por eso es que me regresé Hay un atajo ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Y tienen que ser por ahí a fuerzas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay de otra! ¡Ja! Bueno, si hay de otra, mira ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 A ver si es cierto Se ha dicho No, ya no quiero agastar nada No, ya no quiero Dios santo No, ya no quiero Hijo de puta ¿Vieron? Te vas a comprar de todo en Hot Sale DisplayPort Y ahora lo que me quiero comprar es un cable Ethernet Un cable Ethernet de CAC 8 A ver, deja hoy para acá arriba primero Y bueno Yo hoy, o sea, de lo que te dije, ven Mis repuestos de orejera Mi cable Ethernet y... Y la Headband No, este con cable Uni Pero ocupo uno para la Playstation Es que tengo un cable viejo Pero... Falla Cada que lo conecto a la Play Me sale un mensajito Te conecta y desconecta Te conecta y desconecta Ya me fastidió, en serio Llega a un punto Llega a un punto en que es molesto Porque dice Se perdió la conexión a Internet Regresó al Internet Se perdió la conexión a Internet Y llega a un punto en que ya te pones de malas Como es un cuadrito Que te avisa y te avisa Vamos a ver donde nos lleva Yo no te regreso Gracias, soy bien Ah, es que los posteo a la 1.30 Apenas me di cuenta de la hora Gracias No sé por qué siento que va a haber voz Ay, lo bueno es que hay aquí una hoguera así Vamos a ver qué jefe es Igual lo dejo aquí por hoy Porque ya son... Bueno, vamos a ver No mamen A su puta madre No mamen Mucha espadota Ya me... ¿Qué es lo que me espera Crash? ¿Ya la alcancé? Está bien Está bien, culona No 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 mamen Oh, cerra, 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 cerra... ¡Gracias!